Noticieros de Radio Lobo presenta Por la mañana, lo más relevante de la información generada en las últimas horas Información contundente La mañana, noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí, por la mañana Con Jonathan González Comenzamos ya Por la mañana ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana de día jueves Jueves, por cierto, ya 19 de enero Así es, del 2023, iniciando este año Ya, pues, consumiéndonos la primera mitad del mes Y ahí vamos avanzando poco a poco Hacia el final de este primer mes Qué bueno que usted nos puede acompañar Que está con nosotros Que nos sigue por las redes Por donde usted esté Qué bueno que estamos juntos Y que podemos platicar el día de hoy de diversas noticias Y de comentarle lo que está pasando en el país Y de comentarle lo que está pasando aquí en Chihuahua Sobre todo, nuestro objetivo es más lo local Porque entendemos que antes que nosotros Está el noticiero que le da la información nacional de Luis Cárdenas De MBS Y pues ahí tiene usted Con corresponsales Y con toda una infraestructura La posibilidad De seguir la información nacional Así es que nosotros nos vamos aquí A lo de Chihuahua, a la ciudad A lo del estado A lo cercano A lo que tenemos aquí junto Y por eso su noticia es la más importante Porque aquí lo podemos platicar todos Y podemos estar juntos A través de diferentes opciones Bienvenida a la gente que nos escucha en la radio En el OVO 106.1 Bienvenidos también Los que están con nosotros a través de Lobo TV Canal 60 de Convocable Los que nos siguen en la aplicación de Android y Apple Que se llama Lobo Stream Los que están con nosotros también A través de Facebook En dos canales El de Lobo 106.1 Y el de Lobo TV Chihuahua En los dos, en las dos páginas Ahí nos puede usted estar viendo y escuchando Y sobre todo escribiendo en la sección de comentarios Lo que usted quiera Ya ayer estaba interactuando Ahí la Junta de Agua Le agradezco mucho que lo haga Y cuando se pueda Pues si no, nosotros mandamos los mensajes No hay problema Los mensajes que usted me va a mandar Al 614-106-1074 614-106-1074 Y también en Facebook Live Ahí están todos sus mensajes Y en mi Face Y en mi Insta Que es el de Jonathan Radio MX Lo espero para platicar Y para tener algunas otras cosas por ahí También de información Con todo gusto Bueno Vamos con más información Y con lo que se está haciendo en este momento Como noticia En el centro En el país Y les digo Pero sobre todo aquí en Chihuahua Nuevo coordinador de diputados panistas En el Estado Es Alfredo Chávez Abren convocatoria para la Academia de Policía 2023 Una aberración El caso de Francisco González Dice el magistrado Luis Villegas Y también la presidenta De los del Tribunal Superior de Justicia Dice que no se va a regresar ese caso Llega 2000 La regularización de cuentas Con el programa de la Junta de Aguas Está por terminar Faltan 10 días Para que finalice Esta oportunidad Y le platicaremos también Con gente de Sávach Vamos a tener invitados aquí en el programa Así es que Acompáñenos Estamos por la mañana Y estas son las noticias Adelante Bueno El dirigente del Partido Acción Nacional en el Estado Gabo Díaz Anunció el nombramiento de Alfredo Chávez Como nuevo coordinador Del grupo parlamentario del PAN En el Congreso del Estado Dicho nombramiento Se da tras la solicitud de licencia De Mario Vázquez Robles Que como usted sabe Se fue secretario de Obras Públicas Al gobierno de la gobernadora Mario Campos Alfredo Chávez agradeció la confianza Depositada por el partido en su persona Para coordinar los trabajos del grupo parlamentario Y dio la bienvenida a los legisladores Que se suman ahora En lugar de Carla Rivas y de Mario Chávez De Mario Vázquez Que son los nuevos diputados Así lo dijo Gabriel Díaz Por lo cual fueron llamados Todos los medios de comunicación A quien coordinarán los esfuerzos Del grupo parlamentario de acción nacional A partir del día de hoy Un gran amigo Nos conocemos desde hace más de De 20 años En el trabajo En esta vega de terminada de acción nacional Luego dijimos Entramos la nueva generación de jóvenes La verdad es que ya no estamos tanto Pero hemos trabajado mucho de la mano Y desde hace muchos años Era un trabajo Con un sueño real De poder transformar La realidad de la sociedad de Chihuahua De poder llegar a estar en tomas de decisiones Que permitieran Hacer de esta vocación humanista De acción nacional Una realidad en el estado Y Pues sin mucho más Te quiero dar la bienvenida Alfredo Muchas felicidades Lo hemos nombrado ya El nuevo coordinador Del grupo parlamentario Del grupo parlamentario del PAN Con gran experiencia política Fue secretario Municipal de acción Ahí está pues Lo que viene aquí A decir Alfredo Chávez Ahora no sé si Alfredo Chávez Continúa al frente De la parte Que tenemos Del PAN A nivel municipal Porque usted sabe Que es el líder municipal del PAN Pero aquí el problema Pues es que tiene ahora Doble chamba Con esto de la coordinación De los diputados Vamos a ver si sigue Igual y se da El tiempo Pero el año que entra Pues hay elecciones Entonces Ser dirigente del PAN A nivel municipal Y ser coordinador De los diputados del PAN Si va a hacer un trabajo Pues fuerte No sé si va A cederle esta feta Si va a hacer alguna Este cambio O si se continúa así Hasta que se Tenga que Modificar más adelante Para las elecciones Si esto se necesita Por lo pronto El coordinador parlamentario De Morena Cuauhtémoc Estrada Refirió que esperan Que haya una relación De respeto Con Alfredo Chávez Pues anteriormente Hubo agravios De la bancada A la bancada de Morena Por parte De la mayoría panista El principal agravio Que ve Cuauhtémoc Estrada Es el asunto De la elección De la presidencia Del Congreso Que aunque quedó En Morena Pues no quedó En los que Él quería O en lo que El grupo de Morena Quería Sino en otra diputada Y este es uno De los principales agravios Ese agravio Es latente Porque nos limitó Un derecho Y esperemos Que hay un nuevo Actuar Por parte Del coordinador Actual Que no se Violente Los derechos De las minorías Protegidos En la constitución Y es lo que Le digo Fíjense Muy curioso Cuando dicen Los derechos De las minorías No nomás Morena Cualquiera Pero cuando son mayoría Los vuelven No los No los aceptan Los derechos De las minorías Así pasa Así pasa Porque entonces dicen No pues si de mi lado Están los votantes De mi lado Está el pueblo De mi lado Está la gente Que apoyó Pues entonces yo Tengo la razón Los derechos De las minorías Creo que Aquí siempre Tenemos que balancear Eso en la política Siempre pasa Así las cosas Entonces Vamos a ver Que relación se da Yo espero Que mucho mejor Aunque Se vuelve a ver complicado Porque ya vienen Los periodos electorales Y ahí todos Los partidos Quieren ser indiferentes Nadie quiere apoyar Lo que el otro dice Para que usted vea Que hay dos opciones Distintas En este caso Y bueno Que ahí se da Por cierto Que ya llegó La presentación De César Jauregui Como fiscal Del estado Porque Para que él Sea fiscal Ya ratificado Lo tiene que hacer El Congreso Del estado El coordinador De la bancada De morir En el Congreso Señaló Que el nombramiento Del fiscal César Jauregui No es un fiscal Aún Aunque la gobernadora María Eugenia Campos Lo haya nombrado Como tal Es preciso Que se ratifique Este nombramiento Por los diputados Que ellos van a Exigir O a pedir Información Acerca de este cambio Aquí está Guaustemoc Estrada Este Pues pareciera Que si lo dice La gobernadora Ya es fiscal Con todo respeto Lo digo No es La constitución Dice Que tiene que pasar Por las dos terceras Partes De los diputados Presentes En la sesión Correspondiente Y ese es un requisito Que falta Y que seguramente Será el día 25 De este La sesión Y que Todavía falta Por parte De las diversas Facciones Un análisis Serio Detallado De si el licenciado Jauregui Es la persona Idónea Para ocupar La fiscalía Ahí está pues Eso es lo que dice Morena Ahora El 25 ¿Por qué? Porque se va a convocar A un periodo extraordinario En el cual Se van a tratar Dos temas Al parecer Va a ser Lo de cambiar La parte De las cárceles A la Secretaría De Seguridad Pública Y lo de ratificar Al fiscal De El estado César Jauregui Yo si lo veo más Como que ya está ratificado Aunque diga Cuauhtémoc Estrada Esto Porque generalmente Los diputados Dan el beneficio De la duda A quien elige O sea Si usted va a trabajar Como gobernador Si usted va a trabajar Como presidente De la república Con un fiscal Que usted quiera hacerlo Adelante Es su gente Y generalmente Si no hay un Gran gran asunto Ahí de escándalo Pasan estos nombramientos Este Ha habido algunos Como los embajadores Del presidente Que si Han tenido más problemas Este Y que incluso Los países han dicho Que no Como el caso de Panamá Pero Pero ahí Porque hay un gran escándalo De por medio Acá no se ve Y pues el Licenciado Jauregui Cumple con los requisitos Entonces no lo veo No lo veo Muy complicado Pero bueno A ver que pasa Igual y Morena Vota en contra Aún votando Morena en contra Con los otros partidos Se puede juntar La mayoría Que se necesita Miriam Hernández Acosta La magistrada presidenta Del Tribunal Superior de Justicia Reconoció la labor Del ex fiscal Roberto Javier Fierro Duarte Como fiscal general Del estado Y deseó éxito A César Jauregui En este nuevo encargo Consideró que Al igual que Roberto Fierro El poder judicial Habrá de tener Gran coordinación Con el próximo fiscal Y dijo Que ellos Están dispuestos A colaborar Y a trabajar Con quien nombre El gobierno del estado En este caso Con César Jauregui A quien consideró Una persona Con la que se puede Tratar Todos estos temas Aquí está Miriam Hernández De la misma forma En que lo hemos venido Haciendo durante Toda la administración Reconocemos La labor Del entonces Fiscal Fierro Y le deseamos Ahora al fiscal Jauregui Mucho éxito Porque el bien De la fiscalía Como el de las instituciones Es el bien De todos los ciudadanos De Chihuahua Entonces Todo lo que sea Para el bienestar De los ciudadanos Y la estabilidad De los chihuahuenses Bienvenido Ahí está el tema De este asunto Y bueno Pues ojalá Que pronto Se dé Todo el cambio Exacto Que tiene que pasar Que tiene que realizarse En la parte técnica Por así decirlo La parte de De la De las autorizaciones Y que pase Por todo esto Ya sabe La parte política Que luego tiene Ciertos procedimientos Que hay que respetar Esta mañana Se están registrando Temperaturas muy bajas En tema Que tiene que ver Con el clima Todo el estado De Chihuahua Está en un congelador En esta madrugada Resulta ser Que para Gran parte Del estado Como es la zona Centro Juárez Villomada Chihuahua Las temperaturas Oscilan Entre los menos uno Y los menos tres Grados centígrados Hasta hace frío Pero la zona serrana Por ejemplo En la junta En Vallesa Y en todos esos lugares Los termómetros Pueden andar Hasta menos nueve Grados centígrados Ya se imaginará El frío que se siente Por allá Durante los próximos Dos días Continuarán Las temperaturas Así bajas Para que usted Tenga cuidado Por favor Hasta el domingo Se prevé Que las temperaturas Al amanecer Sean bajo cero Aunque en algunos De los días Hay un poquito De compostura Ahí en con lo que Se refiere al termómetro Y pudieran presentarse Temperaturas Hasta de dieciséis Dieciocho Y veinte grados La verdad Es que durante Toda la mañana Va a ser frío Sobre todo El aire que se siente helado Así es que tenga cuidado Cúbrase bien Y esté al pendiente De los reportes Meteorológicos Porque el frente frío Parece se extiende De aquí Al próximo domingo Ahorita el reporte Le digo En la temperatura En la junta Es de menos nueve Punto dos grados centígrados Menos nueve punto cuatro Grados centígrados En Chihuahua Menos uno Fue el más bajo Ahorita ya estamos En cero Pero de cualquier manera La etapa Del frío Va a continuar Durante los próximos días Para que tenga cuidado Oiga Y ayer fue reelecto Este Omar Armendariz Como presidente De la Canaco Al frente de este Instituto empresarial Están ahí Este Pues con todo Lo que se refiere A la reelección Que se da a conocer Que se dio Este dieciocho De enero Ahí habló Omar Armendariz Y dijo Que había Un asunto De trabajo Que se tiene Que seguir haciendo Durante los próximos Meses Años Por así decirlo En cuanto a Favor De todos Empresarios Y señaló Que se va A tener Un trabajo Específico Para poder sacar Adelante A los comerciantes Somar Armendariz Un año más Al frente de la Canaco Felicidades Además colabore En el programa Con el comentario Empresarial Así es que Felicidades Somar Armendariz Y por supuesto Un saludo El día de hoy En este encargo Que está recibiendo Por segunda ocasión Consecutiva Vamos a mensajes Y al regreso Tenemos más 614-106-1074 Y en Facebook Live Sus comentarios Quejas, dudas, sugerencias Aquí por la mañana ¿Quiere ser policía? Ahorita le digo Cuáles son los requisitos Y cómo le tienen que hacer El alcalde ayer Inició Con lo que ya le mencionábamos Esta etapa De estar al frente De la academia Un periodo más Para nuevos policías Y también Tenemos el asunto Del caso Francisco González Le platico de esto Y de lo que usted Me diga en sus mensajes Enseguida Viene Jimena Jiménez Con el clima Regresamos Ahora Es momento del clima Es momento del clima Así estará la temperatura En el estado de Chihuahua El clima Por la mañana Hola, ¿qué tal? Jonathan Es un gusto saludarte A la audiencia En este jueves Esperando que se encuentre A lo mejor Vamos directamente Con la información Del clima Donde para este día Como ya sabemos Debe alegar El frente frío Número 25 Sobre la entidad En interacción Con la tercera tormenta Invernal Favorece a nuestro estado Con ambiente De muy frío A frío Por la mañana De fresco A templado Por la tarde Así como temperaturas De gélidas O muy frías Con posibles heladas En parte La zona serrana Se lo ha despejado Parcialmente nublado Con viento De 60 a 70 kilómetros Por hora En cuanto a nuestro pronóstico De lluvias Continúa De dispersas A moderadas En municipios Como Madera O Temoc Y parte De la zona serrana Las lluvias Podrían estar Acompañadas De posible caída De granizo Así como posible caída De agua nieve Y nieve En parte De la zona serrana Y las temperaturas Menos y quedas Para el estado De Chihuahua Para este jueves Serán Chihuahua Con una máxima De 17 y mínima De 2 Juárez 10 mínima De menos 3 Guerrero 15 mínima De menos 3 Jiménez 18 mínima De 2 Ojinaga 17 mínima De 3 Huachochi 13 mínima De 0 Madera 10 mínima De menos 4 Y para Cuauhtémoc 16 mínima De menos 2 Yo soy Jiménez Y que tenga Un excelente día Regresamos Por la mañana Departamentos Misión 12 cámaras Menaje Estacionamiento Interior Vigilancia Las 24 horas Servicio De limpieza Cocineta Y más Contamos con Servicio Tipo hotel Llámenos Al 4 15 0364 O visítenos En Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca Del auditorio Municipal Departamentos Misión Siempre hay algo Importante Sucediendo En Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica De Pedro Chávez En Lobo Noticias Escucha El Lobo 106.1 Y todas las estaciones De Sistema Radio Lobo En el Lobo Stream La aplicación Que reúne todo La ley 102.5 La que buena 97.7 Ojinaga XFM XFM 100.9 El Lobo 106.1 Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones y eventos especiales El Lobo 106.1 En el Lobo Stream Bájala ahora Es la ley 102.5 La mera mera La que a ti Te gusta Cubriendo Ojinaga Presido Y la región Aquí el dominio Solo es de la ley 102.5 Tu conferencia será exitosa Si la apoyas con alta tecnología Centro de Negocios Vector Cuenta con sala de capacitación Equipada con pizarra electrónica Y una amplia sala de juntas Renta por hora o por días Informes al 433-3003 Centro de Negocios Vector Consulta la página web CDNVector.com Más información Nosotros nos ocupamos de ello Lo tenemos enseguida Aquí por la mañana Aquí por la mañana Gracias, muchas gracias por sus mensajes En el 614-106-1074 Y en Facebook Live Nos mandan una nota De internet De una Pues de una columna Que se publica en internet En donde habla algo De la facultad de derecho Y de los alumnos De la sociedad de alumnos De ese plantel En su presentación A los de nuevo ingreso Que esta semana próxima Entran a clases No tengo yo la referencia De si se hace una presentación formal Si son los consejeros O son los de la Los de la sociedad de alumnos Los que hacen la presentación Voy a investigarlo No tengo la referencia exacta De cómo es el procedimiento Y qué cambio se da Y si esta administración De rectoría Es la que hace eso O no Porque pues ahí el rector Es el que Tendrá la primera mano Y además es la facultad En la que Él fue director ¿No? Derecho Entonces Creo que Ahí será El asunto Bueno Van a subir la tarifa Del pasaje Y hoy no Pasó de la avenida Zarco Esperanza A las 8 Por la colonia Las Ánimas Y la carita de enojada Señor Entiendo Si el Si el camión No da buen servicio Señor Atán Pues todos Estamos Este Molestos por ese asunto Pero hay que Estar aquí con algunas Cosas A ver Que nos dan de esto Gracias Por la foto De Lobos 206 puntos Escuchándolo 206 puntos Escuchándolo A ver que nos dice Acá y va Buenos días Charlie Yo vivo acá al sur Ah no Entonces esto es de ayer Pero 1813 Bueno Él vive al sur A ver que está pasando Se me hace que Confundió nomás la locución Pero a ver que le seguimos Acá en Jardines de San Agustín Y ya a esta hora Está a menos 3 de este lado De la ciudad Menos 3 de este lado Perdón Jonathan Perdón Jonathan Ah ok Con razón Dije yo Aquí está Yo ya pensaba que era de noche Pero cuando vi la hora Dije no pues no Gracias Dice buen día Jonathan Hay un pedazo sin pavimento En la avenida universidad Llegando de norte a sur Justo después de Copy March Muchas gracias Saludos Aquí lo ponemos A los de obras públicas Este mensaje Aquí lo importante es que Pues servir de contacto En este sentido Entonces Pues bueno Este Ahí estamos con esto Y déjeme Ir a más información Y ahorita sigo con los mensajes Hay muchos Este Entonces Yo le agradezco Y también Agradezco su paciencia Porque a veces no salen Luego luego Yo estoy con las noticias Y siguen cayendo los mensajes Pero todos los leemos Eso sí se lo aseguro Vamos con más información Le platicaba Que fue lanzada La convocatoria Para Dar a conocer La academia de policía De la administración actual La cual va a cerrar El 31 de marzo Esta convocatoria El alcalde Marco Bonilla Dijo que las modificaciones Que se tienen ahora Por ejemplo Es que los aspirantes Ya no tienen que tener Hasta 35 años Pueden tener hasta 40 Ya les dieron 5 años más De margen A quien quiera ser policía Todos los requisitos Los encuentra en la página Registro.policiachihuahua.gob.mx Donde deben de llenar Todos los datos Y posteriormente Van a ser llamados A una entrevista En esta entrevista Ya determinan Si tiene las características Necesarias Porque hay un perfil Psicológico y físico Para ser policía ¿Verdad? No cualquiera puede Entre los requisitos Que se deben cumplir Es ser ciudadano mexicano En pleno ejercicio De sus derechos Tener buena conducta No haber sido condenado O condenada Por delitos dolosos Ni estar sujeto A un proceso penal Contar con constancia De bachillerato Preparatoria mínimo Así como con la cartilla Del servicio militar Liberada en caso De los hombres Estos son los requisitos Básicos Y luego Llenan la solicitud Le digo en Registro.policiachihuahua.gob.mx Así lo dijo el alcalde Y bueno Pues hoy nos da gusto Compartir con las familias De chihuahua capital La tercera convocatoria De esta administración Solamente La tercera convocatoria Para la academia De policías Del instituto Superior De seguridad De chihuahua De esta Como digo Administración Una vez que la segunda Generación De policías Municipales De este gobierno Egresará El próximo 13 de febrero El próximo 6 de febrero Perdón Miren Ya les estoy alargando Pobres muchachos Ya lo que quieren Es salir El próximo 6 de febrero Sumando nuevos Estos elementos Altamente capacitados Para la función De preservación Así es el asunto Cuando se gradúan unos Empiezan los otros Ellos se gradúan El 6 de febrero Y un mes después Empieza La nueva academia Este Ahí habló Del cambio De relevo En la Secretaría De Ayuntamiento Dijo que la gobernadora Literalmente Le habló Y le dijo Alcalde ¿Qué crees? Necesito uno De los que trabaja contigo ¿Cómo no me prestas Durante el próximo tiempo A Santiago de la Peña? Y que ahí le dijo Pues que adelante Que es gente de confianza Pues de él Y de la gobernadora Y entonces Él dejó De interino A Roberto de la Fuente Hay quien dice Que Roberto de la Fuente Se queda Ya veremos cómo va Pero por lo pronto Está de interino Y dice que Él Podría Quedar de manera permanente Como titular De la Secretaría De Ayuntamiento Que está revisando Cómo se da el nombramiento Y bueno Pues una persona Cercana al gobernador Mire aquí Perdón Al alcalde Aquí lo dice Estamos analizando La verdad es que ahorita Como ustedes saben Pues nombramos de manera Temporal Como encargado A Roberto Fuentes Roberto Fuentes Es un extraordinario Abogado ¿Verdad? Él ha llevado Por ejemplo Dos procesos jurídicos En el municipio Pues de mucho valor Para un servidor El proceso Del IFER Él lo llevó De principio a fin Y el proceso También al inicio De la administración Del derecho Al umbrado público Roberto Fuentes Es una persona La que conozco Desde la universidad Fuimos compañeros De carrera Estuvimos juntos También en acción juvenil Y también fuimos compañeros En el comité directivo estatal Cuando él fue secretario jurídico Yo fui secretario De fortalecimiento interno Hemos trabajado Pues ya por muchos años juntos Y es una persona Pues muy preparada Muy capaz Técnicamente Y sobre todo Pues también de mucha lealtad ¿Puede quedar él? Pues pudiera quedar Claro que sí Tiene todo el perfil Para ser secretario del ayuntamiento Bueno, pero vamos a darnos unos días Para pensar con calma Este nombramiento Pues sí Pensarlo con calma Porque una parte es la técnica O sea, que sepa todo lo de los procesos Que está ahí dentro del ayuntamiento Y otra es la política Y recuerde que el secretario del ayuntamiento También capea los asuntos políticos del municipio Igual que el secretario de gobierno O sea, es un trabajo De al interior Toda la parte administrativa Y los procesos judiciales Que se tengan y demás Como representante legal De la administración Y por otro lado Toda la parte política Con vendedores ambulantes Con líderes Con todo esto También le toca Entonces vamos a ver A quién eligen Y qué dice Pero por lo pronto Roberto Fuentes Es el titular interino Una aberración El caso de Francisco González Dijo Luis Villegas Montes El magistrado Una aberración jurídica Porque él mismo Se autodenuncia Para que un juez federal Lance una orden de aprehensión Y entonces pida la atracción Del caso Así lo explicó El titular Del poder judicial En lo que se refiere A la parte laboral Luis Villegas Montes Aunque también es consejero De la judicatura Y en esa calidad Dio su opinión De este caso Dijo que de tratarse Un hecho sin precedentes Y que por eso El estado de Chihuahua No libera El expediente Para la federación Aquí está Luis Villegas Pues lo que pasa Es que es una barbaridad Se lo voy a decir Como lo veo yo Sin ser penalista Y sin conocer El tema a profundidad Nada más por lo que he visto Este La verdad es que Él sí autoincrimina Y con la autoacusación Las autoridades federales Deciden atraerlo Es una aberración Desde todos los puntos de vista Es una aberración jurídica Desde todos los puntos Yo creo que nunca se ha visto Que tú te inculpes Y a partir de ahí Sirva de excusa Para que la justicia federal Pretenda tener el caso Con eso le digo todo Creo que es una aberración jurídica Sin precedentes En la historia De la administración De justicia En Chihuahua Yo creo que en ningún país ¿No debería el estado Entonces ceder Ante esta petición? Es que ese es el tema Si es completamente Una aberración jurídica ¿Cómo accedes a eso? ¿Cómo te doblegas Frente a una aberración jurídica? Ahí está lo que dice Por cierto Que la competencia En relación al caso El exfiscal Es de Chihuahua Así lo dijo La presidenta Del Tribunal Superior De Justicia Miriam Hernández Siendo esta la causa Principal Por la que la carpeta No fue entregada Por la jueza Hortencia García Se le cuestionó Si esperan La resolución De un tribunal Colegiado Esto ya que se buscará Que sea la misma área Quien otorga El poder judicial De Chihuahua Que lleva a cabo El juicio Contra el exfiscal Dijo que sí Que el proceso Se va a llevar Y que ellos Van a esperar Que otra resolución Porque hasta ahorita Pues van a decir O dijeron No A la petición De la federación Aquí está Miriam Hernández Estamos en pláticas De manera informal Podría decir Que es un hecho Pero no tenemos Todavía el documento Que lo formalice Entonces creemos Que es así Y creemos Que nos da Un respiro Para poder Preparar instalaciones Dignas Y seguir trabajando Se viene aquí Una zona Sí Una parte Sí El día pasado Se dio conocido El primer juicio Que se realizó En el tribunal laboral ¿Cómo va Ahorita la carga Presidente ¿Cómo se observa Ustedes En el desarrollo De este nuevo Sistema de justicia? Ahorita Vemos desahogados Porque efectivamente Estamos empezando Queremos prever Que no Que no se nos vaya A desbordar A medio año Queremos estar Bueno Ahí realmente La ministra Habló De De La parte laboral Precisamente Porque eso fue Parte de las preguntas Que le hicieron Y de las pláticas Que se estaban dando En este entorno Pero bueno Ella señaló Que no Que el caso De De El señor Este Del señor Francisco González No iba a ser Transferido A la federación Por otra parte También habló Del caso Aras En el caso Aras Miriam Hernández Acosta Indicó que aún no se determina La fecha para la siguiente audiencia masiva Y es que el problema es que son tantas Tantas las denuncias Que para acabar De que todas se presenten ante un juez Es un asunto de mucho tiempo Porque los expedientes Tienen que tener un formato Porque todo tiene que estar avalado Por pruebas Porque se tiene que hacer una investigación Seguramente habrá algunas carpetas Que ni siquiera se puedan presentar A final de cuentas O que no están completas O que este es un asunto largo Y es algo que está desesperando Obviamente A los afectados Esto es lo que dijo Miriam Hernández Del caso Aras Parece que tuvimos una ya de 500 Si no me equivoco O si esta es la más grande Salvo su opinión Que han estado ustedes Acompañándonos Muy Muy de cerca Creo que esta ha sido Una de las audiencias Que Que ha avanzado Un poco más rápido Estamos buscando Pues Mejorar Los sistemas Y los desahogos Para que no sea tan pesado Ni para personal Ni para ustedes Ni para los usuarios ¿La siguiente audiencia masiva Podría realizarse Con una mayor cantidad De denuncias Tendríamos que ver La cantidad Que la fiscalía Determine Que nos vaya a ir A ir turnando Pero si vemos Que sigue Que seguimos En este ritmo Yo creo que no habría Ningún problema Para poder subir la cantidad ¿No se ha solicitado Por la fiscalía Una nueva audiencia? Estamos en espera De que se asienten En los nombramientos Para reorganizar La coordinación De esta clase De audiencias Bueno pues Ahí está lo que dice Miriam Hernández Es que eso es un asunto De tiempo ¿No? Ya tiene un año Y todavía no presentan Pues Ni la mitad De las carpetas Entonces Para presentar Seis mil carpetas Y llevas ahorita Mil quinientos Mil seiscientas En un año Pues te daría Cuatro años Para presentar Las puras carpetas Ahora Si suben La cantidad de expedientes Como dice la magistrada Pues igual ya sí Sí se puede Vamos a mensajes Y volvemos Al regreso Tenemos aquí A Nicolás Flores Nos va a hablar De Savage Que viene a jugar Aquí el fin de semana Y también Este Seguimos con sus mensajes En el seis catorce Ciento seis Uno cero setenta y cuatro Seis catorce Ciento seis Uno cero setenta y cuatro Y este Y en Facebook Creo que el predial No da los meses Sin intereses En línea Me lo están preguntando Aquí no lo da en línea Lo da únicamente Acudiendo con la tarjeta Correspondiente A las oficinas Es que En línea Lo mal lo puedes pagar Si lo puedes pagar Pero Sin los meses Sin intereses Y también Incluso con tarjeta de crédito Nomás que Le sale en un solo pago Vamos a mensajes Y volvemos No se vaya Estamos por la mañana Regresamos Siga comunicándose Con nosotros En un momento Continuamos Con más noticias relevantes Aquí por la mañana Lo tenemos todo Noticias Entrevistas Espectáculos Deportes Y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal Por internet En Chihuahua De lunes a viernes Todas las noticias Están En enlace estatal La información Más relevante Del estado De lunes a viernes A las 3 de la tarde En LoboTV.com Lobo TV Chihuahua En Facebook Y en el Lobo Stream Infórmate En enlace estatal Es la ley 102.5 La mera mera La que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga Presido y la región Aquí el dominio Solo es de la ley 102.5 Conoce usted Los beneficios Del ajo Favorece La salud Cardiovascular La circulación Sanguínea Es un antibiótico Natural Garlic Allium Una pastilla Que hará que su corazón Trabaje En forma correcta Sin transpirar Sin mal aliento Sin eructar Tíralo al 411 1858 ¿Qué es lo primero Que tienes que hacer A levantarte O despertarte? Voce en frecuencia Sintoriza la naranja Morning Show Con Gris Vaquera Y Pollo Nájera En tu radio Y en tu app Lunes a viernes De 6 a 10 de la mañana SFM 100.9 Canseco Online Por Lobo TV El programa que promueve Los valores La salud Y el bienestar familiar Conducido por Nelly Y Gerardo Canseco De lunes a viernes A las 5 de la tarde En Lobo TV.com Puedes verlo en tu celular En Lobo Stream Es gratis Canseco Online Por Lobo TV Siempre hay algo importante Sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica De Pedro Chávez En Lobo Noticias Con más comentarios Esto es Por la mañana Por la mañana Deportes Por la mañana Deportes Deportes Amigos aquí estamos De regreso por la mañana Con la información deportiva Carlos Herubiel Gutiérrez Fue firmado Por los gigantes De San Francisco De las ligas mayores El joven Tuvo una gran actuación En la pasada Liga Invernal Mexicana Y hoy concretó ayer Mejor dicho Su firma Allá en Ciudad Cuauhtémoc Con los gigantes De San Francisco El de Ciudad Cuauhtémoc Tuvo un protocolo En un conocido restaurante Y bueno Después de participar En la Liga Norte de México La Instruccional Firmó con Algodoneros De Unión Laguna Y también Gran participación En el Under Dieciocho En la Florida Y está el Cuauhtémense Por otro lado Regresa Savage 2 En la MASL 2 Y por primera vez En la Arena Corner Sport Estará enfrentando El equipo californiano Empire Jets Será este Veinte de enero Mañana Cuando los dirigidos Por Alan Domínguez Vuelvan a la cancha Para tratar de sacar Un triunfo Recientemente El equipo chihuahuense Derrotó a Baja California Allá en Tijuana En una ronda doble En donde lograron Quedarse con una victoria Con marcador de 5 por 3 Ambos equipos Buscarán la victoria A partir de mañana A las 4 Y ahorita platicaremos Desde luego De ese juego Y por supuesto De el estelar Novak Djokovic Cuarto preclasificado Del torneo No tuvo un día calmo En la oficina Pero expuso su categoría Para deshacerse Del francés Enzo Caucat Proveniente de la clasificación 6-1 6-7 6-2 Y 6-0 Lo derrotó Y luego ya Aquí hay unas imágenes De la preparación Rumbo al Teporaca Ayer estuvimos Con todos los galardonados Desde luego En la preparación Para que todo salga bien Hoy a las 6 de la tarde En el Teatro de la Ciudad Será la entrega De los Teporacos Teporacas Número 36 Están todos invitados Vamos a la entrevista Está con nosotros Brian Macías El famoso flaco Yo me vine Con la cobija Con el zarape Con el cafecito A un lado Porque el frío No está para menos Me quité la La esta ¿Cómo se le llama? La bufanda La bufanda Carnaval Porque no Está el frío Está café Brian Macías ¿Cuánto tiempo Anduvimos por ahí Con los Dorado Fuerza Watch En varios eventos Y ahora Con el equipo Del Savage En una temporadota Impresionante ¿No han perdido? Llevan dos empates Y 15 puntos Y ahí están Mañana reciben Al Tacoma Y en el Arena Con el esporte Mínico Buenos días Sí Mañana recibimos A Tacoma Aquí en casa Para que asistan A apoyarnos Y pues ahí Los esperamos Para buscar Una victoria más Así es Empezaste Rompiendo La liga En las infantiles Y las juveniles Y los subiste Afuera de Zahuach Y ya una serie De Este Torneos importantes A nivel nacional Estudiantil Arena Este Corner Sport Se construye Y es una realidad Extraordinaria Con llenos Impresionantes Hasta las lámparas Y con un respaldo Único Mis respetos Para la iniciativa Privada En este caso Para Joel Porque crea Un movimiento Impresionante Social Y deportivo En la construcción De la Arena Corner Sport Y meterse A una de las ligas Mejor organizadas Que en el fútbol rápido Del mundo La mejor La MASL Si la verdad Es que lo que se busca Es que Que los niños Tengan Tengan un lugar Donde disfrutar Este lindo deporte Y más que nada Que vean Que cualquier jugador Local O foráneo Puede lograr Un sueño Y más que nada En este tipo En este ramo Pues que no se había visto Mucho aquí En la ciudad Que es el fútbol rápido Y profesionalmente Pues la verdad Está muy interesante Es apostarle por todo ¿No Brian? La disciplina El que paguen Bien Ustedes Este Que no se preocupen Por otra cosa Que no sea la práctica Del fútbol Ya hay algunos Casados Obviamente Por la familia Desde luego Por sus actividades Este Profesionales Pero una ciudad No es tan grande Si no está Referenciada también Por algún equipo Profesional Como tan grandes Sean sus deportistas Si claro Equivale a una A un conjunto De muchas cosas De que Pues desde Hasta mucha Mucha esta disciplina Mucho sacrificio Pero por supuesto Donde dejas Dejas muchas Muchas cosas Por un lado Que son compromisos Familiares Pues en En base a A un sueño Que uno busca Pero Pero pues es parte De Como dicen Todo Todo lo Todas las grandes Cosas Equivalen a un gran Sacrificio Entonces Pues hay que Hay que Hay que Dejarlo muy marcado Pero Pues todo se puede Claro Todo se puede Seis juegos Son cuatro Victorias Y dos empates Para el Savage Mañana contra Tacoma Es un rival Peligroso Si es un rival Un rival De Seattle De Seattle Washington Es un rival Que Que trae Jugadores Que Que saben jugar Muy bien Muy bien Este Esta liga Pero creo que El equipo Está haciendo un buen Trabajo Y pues estamos Trabajando para Para buscar Nuestra Para buscar Nuestro séptimo partido Y buscar una victoria Más Íbamos a ver Unas imágenes Pero creo que No se pudieron Cargar Jime No se pudieron Cargar Las imágenes Del juego Ahí por favor Para ver Esa es la idea Del juego Recientemente Que tuvieron Ante Contra Dallas Contra Dallas Los sidekicks Todo lo que es La experiencia De disfrutar Aquí en Corner Sport De un juego Es realmente Espectacular ¿No? De primer mundo Si la verdad Es primero que nada Un ambiente 100% familiar Y pues es un espectáculo Un deporte Un poco ráfaga Bueno Ráfaga Más bien Tú estás 10 veces Como mínimo Al juego Porque hay que O sea Se esfuerzan Al máximo Y regresas Si aproximadamente Es un minuto Un minuto y medio De lo que obras Dentro de la cancha Exacto A todo A tope A tope Y pues Ahí estás con tus cambios Uno y uno Uno y uno Para estar Para procurar siempre Estar frescos Dentro de la cancha El borrego La gente ¿Cómo te ha tratado La gente El cuerpo técnico No la verdad El cuerpo técnico Ha estado trabajando Muy de la mano Tanto con directiva Como con el grupo Y creo que es parte Fundamental De los resultados Que se han estado dando Tanto la temporada pasada Como esta ¿Qué prometes Brian En esta temporada Tú como jugador Como representante De la ciudad ¿Qué le prometes A la afición? Porque hay que ir a Ellos son los patrones ¿No? La afición son los patrones Claro, claro, claro ¿Y si tienes en mente eso? Claro Pues la verdad La temporada pasada Los dejamos con la Dejamos una expectativa Muy muy grande Que fue Que fue una semifinal Ahí está Mira metido Que perdimos Te la taparon Brian Pero contra el flanche Metiste dos golazos Importantes Sí, sí Gracias a Dios Se dio la oportunidad Sí, como te comentaba Nico La temporada pasada Dejamos Dejamos una Una expectativa Muy alta Perdiendo en semifinales Pero Me atrevo a decir Que estamos trabajando Para Para tener el campeonato Aquí a casa Que lo importante Es Primero que nada Ir Ir partido a partido Para buscar Una excelente posición En la tabla Para buscar que la final El cierre Sea aquí en casa Muy bien Yo si te creo Sé que son jugadores Extraordinarios Comprometidos Con buena técnica Pero con gran corazón Y que bueno Lo están dejando Todo no solamente Por sábado Sino por la ciudad De Chihuahua Y por la familia Mi querido Brian Un placer Este es tu casa Y todo mundo A Corner Sport A partir de las 4 de la tarde Porque juegan primero Contra El equipo de Empire Jets De California La M2 Y luego ya a las 8 Ustedes contra El equipo de Tacoma Starts Dominico Muchas gracias por la invitación Y pues aquí estamos a la orden Muy bien Ahí estaremos Gracias Así es Tacoma contra el equipo De Savage Mañana a partir De las 8 Ahí en Corner Sport Gracias por la entrevista El gran Brian Goleador Y gran persona Y bueno Pues representante De el fútbol Y del deporte De aquí Del estado de Chihuahua Muy triunfador Señores triunfador Con toda la extensión De la palabra Corte y regresamos Tenemos más aquí Por la mañana No se bacha No se bacha Regresamos Por la mañana Usted Amante del deporte Escuche esta magnífica noticia El ejercicio intenso De forma repetida Causa daños En sus articulaciones Full Motion Le ayuda a repararlas Y regenerarlas Dándole flexibilidad Y movilidad Full Motion Con glucosamina 100% natural Es para los deportistas Y las personas con daños En cartílagos Asociados con la edad Pídalo Al 411-1858 Y 410-1595 Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Amigos de Chihuahua Soy César Lozano Y te invito a que me acompañes En el programa Por el placer de vivir Lunes a jueves 6 de la tarde Domingos 11 de la mañana Hexa FM 100.9 Amaneces cansado No rindes en tu día No te motivas A hacer ejercicio Saca de tu vida Esa fatiga Con los granos Concentrados De arroz Soya Y trigo TRIENEM Alimenta tus células Energiza tu vida 100% natural Pide TRIENEM Llamando al 411-1858 El Lobo 106.1 El Lobo Online Streaming live On www.ellobo106.com Chihuahua's number one Hit music station Lobo El Lobo 106.1 All the hits All the prizes El Lobo El Lobo 2-8 1-8 1-8 1-8 1-8 1-8 2-8 1 1 2 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ojalá sea un gran juego. Yo creo que sí va a ser un gran juego. Sí va a ser un gran juego el del domingo por la tarde. Normalmente guardo mi distancia cuando menos lo de un vehículo con marca de herramienta para alcanzar a frenar, aunque la gente no respete y se meta a la brava. Una pregunta. La infracción y ahí cuando le dan el asunto de la infracción, pues ya ver si pueden tener alguna solución por ese lado. Saludos, Jonathan. El día 17 fue cumpleaños de Susana Hoff. No me pusieron mi petición que sostiene. Me pasa con mi cumple o con el cumple de Susana. No recibo mi peticiones ni por ser de especial. Ok, todo bien. Bueno, ok. El fan de Bangles. Osvaldo que siempre nos comunica. Buenos días, Jonathan. El CEO de Aras aportó muchos millones para la actual campaña del gobierno de Chihuahua. Por lo tanto, no se resolverá, al menos en esta administración. No tengo ese dato, pero bueno, ese buen día, Jonathan. ¿Cuál es tu pronóstico, Dallas contra San Francisco? No, pues que gana Dallas. Pues sí. No me pregunte a mí que gana Dallas, que va a estar batalloso, que va a estar difícil, que le van a echar muchas ganas. Sí, pero finalmente gana Dallas. De pocos puntos de diferencia, también creo, pero que gana Dallas. Sí, ahí no hay de otra. Es decir, no hay fe, no hay nada en el futuro. Nos mandan de donde? De San Miguel el Grande, la calle San Miguel el Grande, donde no funciona el anumbrado público. Dice que está ahí el video y efectivamente no está funcionando el anumbrado público. Es de esta mañana y está pues todo oscuro ahí en la calle en donde nos lo están enviando el video. Es en la calle, el alumbrado público de la calle San Miguel el Grande. Ahí está pues el mensaje que nos envía aquí. Y lo dice, buenos días, Jonathan. El lunes mencionaste el refuerzo de la vacuna COVID y fue a llevar a mi hijo y comenta el liste que todavía no están organizados. Pueden mencionarlo para que los organicen bien los del bienestar. Oiga, voy a hablar con ellos a ver si mañana nos pueden recibir una llamada los de la vacuna del COVID, Hugo, porque qué curioso que están los mensajes de que vayan ya. Está el mensaje también oficial de que todas las hospitales del sector salud la tienen la vacuna y resulta ser que no, que no hay en el liste. Por lo menos ya van dos mensajes que nos llegan aquí seguidos, uno tras otro, que no le encontraron la vacuna en el liste. Así es que bueno, pues ahí está lo que usted menciona. Le digo aquí en el 614-106-1074. Siguen llegando sus mensajes. Ahorita los seguimos leyendo con todo gusto. Pero antes, déjeme decirle que son los últimos días para que usted aproveche el descuento que la Junta Municipal de Agua está generando para el programa de hasta 100% de recargos y 80% de servicio. O sea, usted puede decirle así que usted deba 10 mil pesos de servicio y sean otros 8 mil pesos de recargo. ¿Por qué? Pues porque se le pasó un año y medio, dos años de no pagar el agua o más, no lo sé. Entonces le van a quitar los 8 o 9 mil pesos de los recargos y de los 10 mil de agua que debe le van a quitar 8 mil. Es un decir, es más o menos lo que hacen. Hay que hacerle las multiplicaciones exactas, pero le van a descontar una gran cantidad del gasto en el servicio y todos los recargos que traiga el recibo. Esto, hasta el momento, se llevan ya 2 mil cuentas regularizadas dentro de este programa y hay que aprovechar, dice, hasta el día último de enero, Alan Falomir, que sigue el programa vigente. Recordó que la ley de forma originaria no permite que se den a cabo descuentos de esta magnitud, por los que soltó a la ciudadanía a que le echen ganas y aprovechen los descuentos. Eso sí, hay que llevar el pago del total que adeudan. Aquí está Alan Falomir. Estamos contentos porque va avanzando bien el programa. Seguimos nosotros informándole por distintas vías a la ciudadanía de esta posibilidad del 100% descuento en recargos y el 80% en descuento de rezago del agua, pues para que se acerquen y aprovechen este mes de enero, ya que a partir de febrero, pues bueno, ya no estará vigente. Ya tendremos un estatus, que es obviamente los descuentos que nos permite la ley del agua del Estado, pero obviamente no es cercano a lo que estamos teniendo ahorita durante este mes de enero, esta posibilidad. No hay una meta definida. Nosotros lo que estamos esperando es que seguramente sobrepasará las 5 mil, 6 mil cuentas que se puedan regularizar. Es muy importante para nosotros porque estamos hablando de una gran cantidad de usuarios que ya dejarán de estar irregulares con problemas dentro de su contrato y que ya estaremos, pues ahora sí que en posibilidades de tener una regularidad ahí en el contrato. Obviamente también lo recaudado es muy importante. Ahorita andamos alrededor de los 10 millones de pesos, pero estamos seguros que llegaremos a quizá 40 millones de pesos. Es muy importante porque con eso directamente lo vamos a aplicar en obras de infraestructura del agua, vamos a hacer rehabilitaciones de líneas de agua potable. Por cierto que también el programa de conversión de créditos de Infonavit va a continuar hasta el 9 de febrero. Usted recuerda que durante finales del año pasado y principios de este hasta el día 10 de enero de hecho, se cambiaron los créditos de Infonavit de salarios mínimos a pesos, porque el hecho de que estuviera indexado al salario mínimo el crédito Infonavit lo volvió un crédito que subía mucho su valor, o sea, había mucho los cobros, porque así se incrementaban los salarios mínimos. O sea, en los últimos años los incrementos al salario mínimo fueron de 16%, de 20%, etc. Entonces, así se estaba incrementando el cobro. Usted debía mil pesos, pues ya a mitad de este sexenio, ya esos mil pesos se le habían convertido en mil 600, mil 700 pesos por los incrementos al salario mínimo que se reflejaban directamente en el pago que usted tenía que hacer en Infonavit. Así es que se hizo a pesos y se transfirió a la tasa bancaria más baja que hay. Entonces, esto hacía que su pago ya fuera único y por toda la vida del crédito. Esto va a continuar. ¿Cuándo va a regresar? Bueno, va a regresar el 9 de febrero los trámites para las personas que no lo hicieron el año pasado. Sí se vieron impactadas ya por el aumento de este año, pero para que no se aumente en los años subsecuentes se pide que hagan la conversión de salarios mínimos a pesos con importantes beneficios para ellos. Aquí está Jesús García, que es el delegado de Infonavit, el delegado de esta dependencia en Chihuahua. Jesús Octavio García, que así lo platica. Durante 2019, como ustedes saben, lanzamos el programa Responsabilidad Compartida. Este programa es el programa más ambicioso de la administración del presidente López Obrador, donde en un acto de justicia busca que los créditos impagables que se otorgaron con anterioridad al 2015 y que se dieron en vez de salarios mínimos, puedan tener una conversión para que se vuelvan créditos pagables, que los saldos bajen y que los trabajadores paguen lo justo. Así es como nace este programa y de 2019 a la fecha del 10 de enero, porque hicimos una ampliación después del 31 de enero del 2022, ampliamos el periodo por una alta demanda que estábamos teniendo en los centros de servicio. Así es como llegamos a la cifra de 43 mil créditos. Solo en el estado de Chihuahua, estos 43 mil créditos, algunos tuvieron un descuento en el saldo que debían, algunos tuvieron un descuento en la mensualidad, pero todos, todos empezarán este 2023 con una mensualidad fija. Bueno, ahí está lo que dice el delegado de Infonavida en Chihuahua, Jesús García. Después lo vamos a traer para que nos platique cómo está todo este programa y todo lo que se ha hecho. Híjole, tengo muchos mensajes otra vez, me voy a ir de nueva cuenta con ellos porque si no, no salgo aquí. Se calle Fresno y Vallarte exactamente en el semáforo, carriles de en medio, bache. Y está el bachesote, efectivamente. Aquí lo mandamos a que lo chequen. Ahí. Dice, hola, buenos días. Los cuatro altos en la calle Veda de San Quintín y Avenida de Unidad cada vez es imposible por las mañanas. Urge un semáforo o un agente para que regule los tránsitos de carros y sea parejo porque los que vienen de Veda de San Quintín no dejan pasar. Gracias. Sí es la zona y sí debe de ser complicado, sobre todo a esta hora de la mañana. El tráfico es Veda de San Quintín y Avenida de la Unidad. Gracias. Muchas gracias por tu apoyo y que tengas un excelente día. Ah, con lo del COVID. Gracias a ustedes por tener la confianza y lo vamos a tratar. Entonces, a lo mejor ser moroso, Jonathan, qué ironía. No, 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 no. Es nada más por única ocasión para los del agua. No vaya usted a creer que esto va a ser cada año y eso es muy importante lo que dijo Alan Falomir. Es única ocasión y se hace para aquellos que tienen mucha deuda. ¿Por qué? Porque si no, nunca lo van a pagar. Y el gobierno lo que requiere, o más bien esa área de gobierno, la Junta de Aguas, que es una dependencia que vive de sus propios ingresos. Lo que requiere es que se regularicen, porque si no se regularizan, el servicio no puede mejorar. Entonces, están buscando eso y es única ocasión. No se van a ir con el finta de que, como el que me dice, oye, tú me dijiste que van a hacer descuentos del 80% de Empredial, pero de todos modos paguen más el fin de año. Claro que pagan más. Sí pagan más y no se les ofrece el descuento del 12%. Esta es la única ocasión que la Junta Municipal lo va a hacer para que lo tomen en cuenta. ¿Es para todos los municipios lo del agua? No, es para la Junta Municipal de Chihuahua. Nada más para la de Chihuahua. Este, dice, buenos días, Jonathan, saludos, soy jueves, me siento muy feliz porque estoy cumpliendo 43 años de escuchar el lobo. Fíjate nomás, 43 años de escuchar el lobo. Ni siquiera yo tengo estos años en la estación. Bueno, casi, pero no tengo 43 años todavía en el lobo. Yo tenía nueve años cuando lo empecé a escuchar. Era el 10-10 de AM. ¿Te acuerdas, Jonathan José Luis? Sí, claro que me acuerdo. Claro, claro que me acuerdo. El 10-10 de AM, ahí empecé a transmitir yo, eso sí. Pero no tengo 43 años aquí, no es tanto, pero casi, casi, pero no tanto. Buen día, te comparto unas imágenes que son dos trocas literalmente llenas de polimentos de la policía estatal viajando en las cajas de las mismas. En la parte de las defensas parados, al parecer el reglamento de tránsito no aplica para los policías porque de frente se toparon un agente de vialidad que no hizo nada. María Eugenia dice que es la mejor policía de Latinoamérica. Nadie le cree. Por favor, difundí. Ahí está, pues, efectivamente vienen todos los policías en la caja y hay uno que está con un pie del otro lado de la defensa. Ahí en las fotografías que nos envía esta persona. Ahí están, ya su mensaje lo transmitimos con todo gusto. Y lo dice, perdón, ¿cuánto es el descuento de la Junta Municipal de Aguas? Para todos aquellos que deben un año y medio o más, o sea, 15 meses o más de agua. El descuento aplica al 100% de los recargos y 80% hasta 80% en el consumo. No todos los casos, pero sí hasta 80% en el consumo. O sea, sí es alto el descuento. Dice, buenos días, Alejandro Vela. Buenos días, Guamérica Celcel. Buenos días, Faro Viene Raíces. Buenos días, Juan Manuel Ortiz. Y todos los que están viéndonos por Facebook, muchas gracias. Y gracias también por saludar el día de hoy aquí en el programa. Y lo dice aquí, ¿qué tal el juegazo de fútbol de hoy? Ah, es que van Ronaldo contra Messi, ¿verdad? Pues que los dos son de los árabes, los equipos. Uno en Arabia y otro en París, pero los dos de los árabes. Que, por cierto, París es un caos hoy por las huelgas que se están llevando a cabo allá en Francia. Si tienen un desastre y en París le tocó a Macron una mala situación. A ver, un mensaje último. Ya me están, se está desbaratando por allá la productora. Dice, ah, leíste mensaje anterior. No sé a cuál se refiere, pero que leí un mensaje anterior. Ah, el de la policía. Ok, buenos días. Programa, alguien que le diga a doña María Eugenia Campos que hay más escuelas en Chihuahua, no solo la Porfirio Parra, la Escuela Primaria Zapata en Villajuares, todos alrededor llenos de hierbas, imposible. Los menores son en la banqueta, apoyemos a todos parejo. Pues esto más bien es del municipio, lo mando a los de servicios públicos municipales para que te deshierven por ahí, que se me hace que sería lo que realmente, no creo que el gobierno estatal le entre a esto, y no porque no quiera, sino porque no es de su ámbito. Pero a los del municipio ya se los mandé, ojalá que lo hagan. Gracias por habernos escuchado y visto. Lo espero el día de mañana en punto de las 8 de la mañana. A lo largo de todo el día hay mucha información que le vamos a dar a nuestras cápsulas de cada hora. Y ya lo sabe, estamos aquí. Híjole, lo de la maestra Yasmina Esquivel me lo están preguntando. Sí tengo una opinión al respecto, pero ahorita ya no tengo tiempo. Ahí después lo platicamos mañana con todo gusto. Buen día, hasta mañana en punto de las 8 de la mañana. Y usted siga aquí en el Lobo 106.1 y en las emisoras del Sistema Radio Lobo. Buen día. Noticieros Radio Lobo presentó Por la mañana Información contundente sobre los últimos acontecimientos. Así quedamos del todo informados. Por la mañana Lunes a viernes a las 8 a.m. Por la mañana En Lobo TV lo tenemos todo Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más Solo en Lobo TV El primer canal por internet en Chihuahua La beta Savos El primer canal por internet en Chihuahua Noticias, entrevistas, Emily inhos, entrevistas,енерicka, собственos, gumensales, gryo. Like,